Hey que tal players, estamos en un nuevo video de Player Gameplays y pues esta vez aquí les traigo un video mas este, pues para que chequen este, si ustedes quieren cambiar así su imagen del menú de Counter Strike este, pues para que chequen este video y pues nomas vamos a ver el intro y ahorita regresamos players chequense este como se hace, se ocupa un programa y en la descripcion lo dejo el link de descarga y ademas este, pues este, tambien chequen la descripcion, ahi dejo todo, pues nada, regresamos con el intro y ahorita regresamos para que chequen como se cambia la imagen del menú de Counter Strike 1.6 no este, ahorita regresamos players, bye bye y pues nada players, ya estamos de regreso por aca y pues como pueden ver aqui ya estoy en el escritorio y pues nada, vamos a empezar, este, aqui lo que tenemos que hacer es como les decia tener este programa a ver, vamos a encontrarlo, ehm, donde esta, déjenme recuerdo donde lo tengo, ah si vamos a ir a la carpeta de, de doulats o de descargas yo la tengo en mis documentos, y pues nada, a ver, doulats, 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 se te amo, doulats tambien amo el chinito de nolo, a ver, que yo vamos a encontrarlo, no me acuerdo bien como se llama no recuerdo bien como se llama, pero si me acuerdo de su imagen, osea de su miniatura o algo asi a ver, por aca de estar, por aca de estar es un creo que es este esperen a que cargue los detalles a ver, si es este y pues nada, vamos a darle doble clic se llama stem splash creador pues, a ver, no se si ya le di doble clic o solamente le di uno por si acaso, no, por si acaso digo, por si acaso, eh solamente por si acaso esto es lo que me pasa a veces este cuadro naranjado me me recontrachique que me entra, por que te caga me caga mucho ok, ya le vamos a dar en ejecutar guardamos esta carpeta y, bueno, como pueden ver y apareció este, aquí lo que tenemos que hacer es ponerle en load image load image cargar imagen vamos a dar ahí y, a ver rápido, rápido, rápido ahora vamos a escoger una imagen yo voy a poner esta y esta esa, esa si voy a poner esa van a decir que me estoy luciendo, pero no voy a poner esa y ahora le vamos a dar en make splash y se va a estar cargando eh tarda más o menos tarda como uno de los cinco minutos así es que voy a parar el video porque si no va a tardar más sorry, sorry perdón por parar el video después de que lo paré de players aquí me apareció otra cosa me apareció buscar carpeta ah, se me olvidaba eso ahora nos vamos a ir a mi pc disco local c vamos a irnos a archivos de programa después nos vamos a ir a counter strike 1.6 nos vamos a ir a s strike y por último nos vamos a ir a a ver donde está acá abajo nos vamos a ir a nos vamos a ir a resource a resource y a ver déjame ver si es aquí no, ya no hay aquí ok en resource vamos a entrar y pues vamos a seleccionar esta a ver, a ver y le vamos a dar a aceptar y ahora si no se nos va a estar guardando y pues le damos pausa y pues nada ya que hayan terminado aquí nos va a salir un anuncio este que dice deja imágenes y vean create successful y pues nada eso significa que ya estamos ya hicimos correctamente eso ahora que tenemos que hacer tachamos esto y directamente nos vamos al juego y pues ya estamos de regreso por acá como pueden ver ya aquí se ve una imagen en donde está un chico y un chico y una gorra de herida y pues nada pues yo creo que esto ha sido todo espero que les haya gustado ya estáis aquí pues dejen like de comentarios suscribirte compartir el video y comentarlo en el canal y pues nada para ver adiós para ver bye bye en la descripción chequen la descripción y dejo todos los datos bye bye players adiós pues colar aquí igual como les do el haciendo en casi todos ok por aquí vamos a quitar esto ponemos esto y ahora si le quitamos esto y pues nada ok encontramos iron genial ok quitamos esto para tener más comodidad más comodidad vamos a quitar vamos a quitar